Schneiderweiss Hoppen Base, o algo así, una Baisen Doppelbock, es decir, una cerveza de trigo bastante potente, TAP 5, TAP 05, así Schneiderweiss pone números a sus cervezas, y esta es la apreciada TAP 5, es decir, cerveza de trigo con más alcohol, rollo Doppelbock, 8,2% de alcohol y lupulada. Aquí lo pone Dry Hoppen con lupulos Allentown, de buenos alemanes, y esta en vez de catarla me apetece bebérmela y disfrutarla, así que vamos a servirla entera. Así, bien de espuma, toda entera, con toda su levadura, cerveza de trigo alemana, con un bonito color naranja, buena espuma, una manera de servir las cervezas de trigo. Bueno, en el nariz a pesar de la espuma sí que percibimos ese punto bastante lupulado, de lupulos bastante florales y herbales, ese punto de trigo también, porque como se da el lupulo, un lupulo alemán, como muy hielo bestia, está muy buena, no es muy amarga, no es el amargo de una hipa, quizás un poquito más de lo que estamos acostumbrados a las cervezas de trigo, bastante sabrosa, se nota un pelín en alcohol, eso sí, medio litro de disfrute. ¿Y tú conoces esta Schneider Vice Tab 5? Cerveza de trigo más lupulada y más alcohólica, pómelo en comentarios y que la buena cerveza te acompañe siempre. ¡Gracias!